Buenas tardes, les damos la bienvenida a todas, a todos. Una alegría estar dando comienzo a una nueva semana de la investigación, el desarrollo y la innovación. Es el noveno año que la organizamos desde la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Veo a la escuela en pleno y veo también a muchas autoridades de la universidad que nos acompañan. Tenemos el gusto de que nos acompañe también Fernando Moreira, Intendente de San Martín. Está, por supuesto, con nosotros nuestro rector, Carlos Greco, a quien le voy a dar ya mismo la palabra para que haga la inauguración formal de nuestra semana de la investigación. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muy bienvenidos. Bueno, Fernando, Alejandro también que nos acompaña, la señora vice-rectora que también nos acompaña, Marcelo, todas las autoridades, secretarios, directores, investigadores, estudiantes, docentes, no docentes de la escuela. Primero expresar la alegría, el orgullo. El reconocimiento, recién decía Lucía, la novena edición. Ya es una tradición para nuestra universidad. Este espacio donde se pone en valor, se pone en conocimiento, se pone en tensión, en debate, una de las actividades sustantivas de la universidad, en particular de la escuela, que es la generación de conocimiento. Una dimensión de la escuela que ha ganado en volumen, en trabajo, en dedicación, en compromiso durante estos últimos años, que se materializan y se visibilizan a través de estas jornadas, pero que efectivamente se materializan con esto que casualmente está en el título de las jornadas, en lo que nosotros entendemos que es una mirada atenta de la universidad, en la que se propone trabajar en la generación de conocimiento como una experiencia que nuestros becarios, nuestros directores de tesis, nuestros profesores investigadores, trabajan atentos que nos interpelan. Y lo digo en términos, no es retórico, sino que efectivamente la escuela de economía y negocio ha tenido, dentro de lo que nosotros entendemos que es la tradición de la universidad, una especial mirada. En particular al territorio en el cual está enclavado, que es San Martín, y después inclusive tratando de que esa experiencia de trabajo atenta a las pymes, a esto que fue en su momento un sector empujante, también que esa experiencia... ¡Ay, lo veo, Enrique! ¿Cómo te va, Enrique? ¡Qué lindo verlo! También transformarlo en una experiencia que puede transmitirse al entorno regional, al entorno nacional e inclusive al entorno internacional. Se han también ganado espacios de vinculación con otras universidades de otras regiones. Y entonces en las disciplinas en las que la universidad y en particular la escuela ha consolidado ese saber disciplinar, este es un momento en el que ese saber se pone en tensión en ese virtuosismo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Y hoy repasaba en el programa la contundencia de todos nuestros becarios doctorales. Antes peleábamos por un becario, dos becarios, antes peleábamos a ver si nos cofinanciaba Ana la postulación y hoy vemos una docena de becarios de la escuela. Es realmente un orgullo, es muy entusiasmante ver cómo esas chicas y chicos, muchachos y muchachas ya, adultos, se comprometen en el trabajo por esa búsqueda de la verdad, pero que también además tiene un compromiso con el bien común. Entonces destacar el trabajo de la escuela que se ha consolidado en estos años. No puedo dejar de mencionar el contexto en el cual se hace esta actividad. Es cierto que la universidad en general, lo que son sus actividades sustantivas, trata de desembarazarse de esa coyuntura, trata de tener una perspectiva tanto de su pasado como de la perspectiva futura de salir de esas vicisitudes de la coyuntura. Y esa, casualmente, es la fortaleza que tenemos. Tratar de entender que nuestro trabajo forma parte de lo que debería ser una política de Estado. Una política que en una universidad pública, evidentemente, tiene que estar concebida dentro de lo que son las políticas públicas. Y, casualmente, una política pública no existe si no está financiada. Y hoy día, en particular, el trabajo universitario y el trabajo de lo que sería la ciencia y la técnica, está absolutamente amenazada. Amenazada en el sentido de que no solo se la desfinancia, sino que efectivamente no se definen políticas. Porque lo peor que hay, que no es que... Bueno, uno dice, bueno, vamos a hacer esto, y entonces hacer esto significa no hacer tal otra cosa. Hay también un costo de oportunidad, ¿no? Ustedes son economistas, los economistas, los administradores, lo entienden fácilmente. El problema es cuando no se define la política. El problema es cuando hay incertidumbre respecto de cuál es el sentido que se le da al rol que el gobierno tiene en relación a esa política de Estado. Y no definir, además, significa que la política es no política, no tener una política pública. Entonces, nosotros, evidentemente, tenemos que reflexionar sobre esa cuestión que tiene que asumir el desafío, lo conversábamos con los decanos hace un tiempo, yo creo que, más probablemente, también en el centro de la escuela. Nuestra universidad no es viable si no está parancado su proceso formativo en el proceso de generación de conocimiento. Somos una universidad que, indescindiblemente, trabaja vincular la generación de conocimiento con la formación, ¿no? Es un proceso que, ¿ustedes conocen una universidad que crea las ofertas académicas que solamente apalancadas en las fronteras de conocimiento? Y si nosotros no continuamos con ese modelo, somos inviables. Porque tiene que ver con nuestro compromiso y con nuestra propia ideología. Lo que hacemos todos los días es materializar esa concepción. Y si no rediseñamos los dispositivos que nos permitan, primero, definir qué, para qué, cómo y con qué investigamos, entonces, no solo se va a ir como arena entre las manos, sino que también la formación va a empezar a perder calidad. Y va a empezar a perder sentido. Porque hoy día cuando se define un proyecto de investigación internacional o del turismo, por decirlo, veo acá, investigadores de turismo, cuando definimos un proyecto de investigación o un programa vinculado a la innovación, cuando definimos un proyecto o un programa relacionado con el impacto de las nuevas tecnologías, el impacto de la inteligencia artificial vinculada con los procesos productivos centrales, si nosotros eso no lo sostenemos con investigación de calidad, es una achatada, para decirlo completamente. Y nuestra universidad se ha construido sobre la base de una fuerte articulación con el CONICET, que es el lugar en el que hoy nuestra universidad tiene alrededor de 500, entre profesores, investigadores y vicarios, 500 personas que detienen el CONICET, recibimos por año, recibimos, estoy diciendo, 200 millones de PICT, que son la savia que nutre ese árbol que es la investigación. Las PICT de 2022 que fueron aprobados, fueron asignados, no están parando eso. Desde 2022, 2023 no fueron aprobados y 2024 no se convocaron. Entonces, esa es la realidad con la que nosotros tenemos que poder resolver cómo continuamos investigando, cómo continuamos formando en relación a esos dispositivos. Y los tenemos que reemplazar, porque por el momento eso está discontinuado. Mínimamente, tampoco sabemos, porque el problema, normalmente, es que no se definen lo digo porque es el contexto en el cual esta escuela, y el resto también lo hace en otras actividades, en otras dimensiones y en otros dispositivos, insiste y lo pone a conocimiento de la sociedad, porque cree que ese es su valor, es un valor irrenunciable. Nosotros, como rectorado y como el resto de las unidades académicas, apoyamos esta actividad porque son parte esencial de nuestra cotidianidad. Así que, además del agradecimiento y reconocimiento, el compromiso, el compromiso de sostener a nuestros decarios, de sostener a nuestros directores de tesis, de sostener a los procesos de internacionalización, de sostener a los procesos experimentales desde el desarrollo de investigación, de sostener el diálogo de la escuela con otras unidades académicas. Esa es nuestra esencia. Y no vamos a bajar los brazos. No nos vamos a bajar. Y golpearemos la puerta que hay que golpear y buscaremos vinculaciones con fondos internacionales, pero vamos a seguir trabajando. Porque nuestra sociedad, nosotros, 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 nosotros lo necesitan. No hay posibilidad de que se salve de nuestro país si no es a través de la reunión y conocimiento. No nos va a salvar la camuerta, no nos va a salvar el árbol, no nos va a salvar el conocimiento que se aplique a esos recursos naturales. Está demostrado, experimentamente, está demostrado en las experiencias de los países que hoy día, luego de años de inversión en conocimiento, lograron desarrollarse y lograron que sus sociedades tengan una vida mejor. Y no es con la explotación de los recursos naturales, sino con valor agregado del conocimiento a esos recursos naturales. Así que, muchas gracias por el trabajo, por el reconocimiento a la acumulación durante todo este año. Esperemos que el año que viene sean más todavía y nuestro compromiso nos sostiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Le cedo la palabra ahora a Marcelo Paz, becano de la Escuela de Economía y Negocios. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La próxima vez voy a hablar antes de Carlos, porque me queda poco, me queda poco por decir. Lo primero es agradecerle la presencia a todos, al rector, a la vicerrectora, a parte del equipo de la escuela, al secretario general de la universidad, a las autoridades de la universidad y especialmente al intendente de San Martín y al secretario de producción de San Martín. Muy al pasar, hoy no nos dimos cuenta que es el día de la industria. Y como estamos convencidos de que vale la pena todo, absolutamente todo lo que hacemos, parte de lo que yo iba a decir, lo dijo el rector, con mejores palabras, con mayor exactitud, pero fundamentalmente el desafío de que alguno pueda pensar cómo estos locos ahora están armando una semana de la investigación, es porque hoy a la mañana tuvimos dos paneles. Un panel de becarios, de 12 becarios doctorales de la escuela, que cuando nosotros fuimos a llevar el proyecto de los dos doctorados a la mesa doctoral, quien hoy es la vicerrectora, fue quien más nos impulsó y nos dio la oportunidad de que pudiéramos animarnos a un proyecto que para la escuela resultaba utópico, que era generar dos doctorados y los dos a la vez. Toda la universidad tenía una política de investigación muy fecunda, muy fuerte, y para nosotros fue un desafío y la verdad que a mí me toca siempre el rol más fácil, que es poder expresar, contar un poco lo que hacemos, pero sin dudas esa semillita que en su momento generó Matías Kulfa cuando fue secretario de investigación, y después pudimos hacerla florecer con el trabajo de la incorporación de Lucía Vincent a la escuela, hace que hoy lo que parecía utópico se convierta en una realidad que vale la pena disfrutarla. Entonces yo digo, en este día de la industria, ante una situación muy compleja que tiene nuestro país, nosotros, o por lo menos en mi parte y en mi forma de ver la vida, siempre me quedo con la mitad del vaso lleno, y por eso digo, vale la pena, por primera vez en nuestra novena edición salimos a buscar un auspiciante para que financie la CIDI, y creo que también va a estar que ver con, que es el Banco Patagonia, que va a tener que ver con lo que viene, poner en valor el sistema de investigación de ciencia y tecnología, y encontrar socios estratégicos en el sector público, pero también en el sector privado, animarnos a que algunos mitos desaparezcan, animarnos a que vale la pena buscar asociatividad, como lo hacemos con distintas universidades, con el sector productivo, como muchos de ustedes ya lo hacen. A lo largo de esta semana, va a haber más de 100 expositores, 20 paneles, y por primera vez, nosotros teníamos alguna duda en parte de lo que veníamos haciendo en los últimos años, decidimos con la incorporación de Valvina Grifa como secretaria académica, armar un proyecto que tiene que ver con la CIDI en las aulas, y se sumaron más de 25 profesores, donde vamos a bajar a contar lo que tiene que ver con la CIDI, y hacer una actividad propia en cada una de las aulas. Como mucho de lo que yo pensaba decir, o que me imaginé decir, lo dijo el rector, aspiro a contarles una cosita más, que tiene que ver con el agradecimiento a un montón de gente que hace posible que esto pueda ser. Y hoy, la gente que día a día está sufriendo, más que nada, la crisis presupuestaria que tiene el sistema universitario. La realidad es que la marcha multitudinaria que tuvimos en el mes de abril, hizo que se ajustaran los gastos. Pero tanto los sueldos docentes como los no docentes, quedaron muy, pero muy deteriorados, atrasados, que sé que el CIN está haciendo los esfuerzos que se puedan, y algunos más. Pero esa gente, con su trabajo diario, hizo que hoy yo pueda estar contándoles un proyecto que a nosotros nos llena de orgullo. Así que voy a tomar un minuto más, me voy a poner los lentes, porque yo me pierdo, y quiero nombrarlos a cada uno, porque es el mejor homenaje que nosotros podemos hacer para la gente que día a día se esfuerza, trabaja, se compromete, para que la escuela y para que la universidad sigan siendo un proyecto viable, que valga la pena, que genere mucha pasión en todo lo que nosotros tenemos en el día a día, como pasa en el municipio con un montón de actividades. Hoy nosotros tenemos, después de muchísimos años, pero primero con Gabriel y después con Fernando, una relación muy madura con el municipio, hacemos un montón de actividades, discutimos de un montón de temas, proyectamos cosas juntos, nos animamos a plantear desafíos que antes parecían difíciles de plantear. Así que me voy a buscar en el celular, me pongo los lentes, y voy a nombrar a cada uno de las personas que hacen posible. En la Secretaría de Investigación está Valeria Recard, Andréa Martínez, Mariana Gianella, Marcela Valls, Florencia Peña, Florencia Cheyna, perdón. Bueno, un devenir. En comunicación está Mika Godoy, que se operó y en la operada de todo, me mandaba mensajitos, ahí Angie después me va a cargar, por lo que dije, se está riendo. Tamara Rocco, que está por ahí, ¿dónde está? Que hoy cumple años y está trabajando a full todo el día, Roberta Ríos, Julieta Campeol, Valeria Campbell, la Secretaria Académica, como dije hace un ratito, Valvina Grifa, Clara López, en extensión está Leila Monayer, Omar Mayo, en administración está Mariana Tielelul, Anavela Micolis, Gastón García, Sequier García, Claudio Lescano, Diego Chipitelli, Fátima Cardera Ávalo, José Fortuny, Juan Manuel Ansaldo, Renzo Panati, y Esteban Villalba. Y Lucía me dijo, no sé si son muchos, para que los nombres a todos, la verdad es que yo siento que es el mínimo homenaje y reconocimiento que nosotros le podemos dar a cada una de las personas que hacen posible este sueño que se convirtió en realidad, que el año que viene vamos a asumir el desafío de la décima edición, con muchos más paneles, con mucha más fuerza, comprometiéndole a Lucía a que tengamos dos semanas de investigación. No, no. Pero que podamos seguir poniendo en valor, que vale la pena seguir trabajando en la universidad pública, militando en la universidad pública, cada uno del sector que nos toque, con la conciencia de que ante las discusiones, los debates y todo lo que está por venir, nosotros tenemos para aportar, además de la pasión, el conocimiento. Así que desde ya muchísimas gracias a todos, espero que tengamos los tres días que nos quedan, de excelente discusión, de excelente debate. Los invito al miércoles a las 6 de la tarde, que nos vamos a animar a debatir la investigación, ¿cómo es? El futuro de la investigación en la Argentina. Pero con una mirada crítica de lo que está, de lo que viene y de lo que pasó. Así que de vuelta, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo. Creo que represento bien a mis queridos compañeros y compañeras de la escuela, y te agradezco a vos, en nombre de todos, por tu apoyo, me emociono, por valorar lo que hacemos todos los días. Es difícil en este contexto, pero acá estamos, y también me sumo los agradecimientos, y sobre todo a vos por tu liderazgo y permitirnos trabajar en libertad, bien entendida, y sobre todo de manera colectiva. Acá me veo todas las caras. Gracias, gracias porque es un trabajo de todos los días, que hoy se pone en valor, pero que lleva mucho esfuerzo y que vale la pena porque estamos juntos. Así que gracias. Ahora arranca en el Día de la Industria un panel muy importante sobre ese tema, política industrial en contextos de desarrollo, que coordina Valeria Arza. Así que las y los invito a que se queden así donde están, para, bueno, al rector le vamos a dar la posibilidad de irse, porque tiene un compromiso asumido. Gracias, Carlos, por... Sí, muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado hoy, muy valioso para nosotros. Así que invito a los integrantes del panel para que ya pasen adelante. Así que muchas gracias. 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 Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este panel que llamamos la política industrial en el contexto de desarrollo. Yo voy a hacer una pequeña presentación de cuál fue la motivación para armar este panel y después voy a presentar a los panelistas. La idea, en realidad, es que sea una mesa de diálogo, con lo cual vamos a tratar de que la palabra circule. Va a haber dos partes, dos preguntas que van a guiar la discusión y después vamos a abrir también a preguntas y comentarios del público, para que sepan más o menos cómo funciona la dinámica. ¿Sí? Como sabemos o como acaban de comentar, estamos en el día de la industria, así que nunca más atinado esta mesa del diálogo. Y cuando hablamos de la política industrial o la política de desarrollo productivo, estamos pensando en políticas que básicamente están fundamentalmente orientadas a mejorar la productividad de las empresas y la competitividad del país. Pero si lo tratamos de bajar a programas o a instrumentos específicos, es muy variado lo que se puede hacer con estos objetivos en mente. Es un tema controvertido desde el punto de vista de la discusión económica. ¿Cuál es la racionalidad económica que justifica la intervención del Estado para justamente promover una mayor productividad o competitividad por parte de las empresas? Esto ha sido sujeto a debate a lo largo de los años, si política industrial sí, política industrial no, pero podemos decir que a esta altura me parece que, por lo menos en la mayor parte de las discusiones a nivel académico, ese tema está saldado, está más o menos saldado. En política industrial sí, todos los países del mundo han aplicado políticas de desarrollo productivo a lo largo de esa historia. El tema es pensar mejor, digamos, cuáles serían los objetivos que tiene que perseguir esta política industrial, cuáles serían los objetivos que persigue la política industrial, por un lado, y por otro lado, cómo eso se justifica desde la racionalidad económica, y cuáles son los obstáculos que podemos tener a la hora de implementar esas políticas. Nuestro país ha apoyado también el desarrollo productivo, la norma de la historia, y eso es algo de lo que vamos a hablar también en la mesa. Y nosotros una de las cosas que vimos con Emanuel López, que está acá coordinando también la mesa conmigo, es que los objetivos que persigue nuestro país, o que ha perseguido nuestro país en términos de política de desarrollo productivo, no siempre son los mismos que se han perseguido en otros, países. Hicimos una comparación de la política industrial argentina en relación a la política industrial de la OSD, y ahí, por ejemplo, en la OSD, los países más ricos, un objetivo muy importante era lo que tenía que ver con el desarrollo verde. Y en Argentina, el objetivo principal, podemos decir, que ha sido el de promover el empleo y la sostenibilidad de las empresas más chicas. Entonces, hay diferentes objetivos, sería una de las preguntas que nos vamos a hacer, es justamente eso, ¿cuáles podrían ser o deberían ser los objetivos de la política industrial? Bueno, en este marco armamos esta mesa con estos tres panelistas que ahora voy a presentar, y vamos a tomar este orden para que empiecen a hablar previamente a presentar la pregunta. El primer panelista es Juan Carlos Salac, lo presento. Juan Carlos Salac es doctor en Economía de la Universidad de Harvard, es profesor titular de Economía Internacional de la UBA, e investigador del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Ha desempeñado su trayectoria académica en las áreas de Comercio Internacional y Desarrollo Productivo. En la gestión pública, se desempeñó como subsecretario de Inserción Internacional y como presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Después, Matías Culfas, es economista egresado de la UBA y también magíster en Economía Política y doctor en Ciencias Sociales. Es profesor de Desarrollo Económico en la USAM y de Estructura Económica Argentina en la UBA. Dirige el doctorado de Ciencias Económicas de la Escuela de Economía y Negocios de la USAM. Ocupó diversas funciones en el ámbito público, entre ellas, subsecretario PYME, director del Banco Nación, gerente general del Banco Central y de manera más reciente, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Y después, Paula Segman, acá a mi izquierda, es directora del Programa de Desarrollo Económico en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, CIPEC. Es licenciada en Economía por la UBA, candidata a magíster en Economía por la Universidad de San Andrés y posee un posgrado en Agronegocios de la UBA. Fue subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Productivo entre 2016 y 2018 y secretaria de Transformación Productiva entre 2018 y 2019 del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. A los tres les quiero agradecer profundamente que hayan aceptado participar de esta mesa de diálogo y, bueno, esperamos que sea divertida. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes, al público y a los panelistas también. Simplemente voy a reiterar esta idea que transmitió en Vale. Vale, nosotros pensamos en una mesa organizada a través de dos ejes. El primero para pensar un poco en los objetivos de la política industrial que tradicionalmente se han asociado a cuestiones de incremento en la productividad, mejora en la competitividad, el desarrollo industrial en general, pero en donde en distintos contextos se ven distintas prioridades. Un trabajo reciente de la OCDE para nueve países muestra que la transición verde y la promoción de la I más D son prioritarios, además de algunas cuestiones específicamente sectoriales. Y para Argentina, en un trabajo que hicimos con Valeria recientemente, encontramos que el apoyo a las pymes, a las empresas más pequeñas y el empleo en particular son prioritarios. Entonces, en este contexto de diversidad y objetivos, nos preguntamos cuáles tienen que ser, ahí voy a poner en la pantalla esta pregunta que les pasamos a ustedes, cuáles creen que deberían ser los principales objetivos de las políticas industriales, en países de desarrollo, en Argentina en particular, y cómo deberíamos pensar en términos de la racionalidad económica para definir esos objetivos. Así que, bueno, les doy el paso, no sé si empezamos alfabéticamente, va Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Valeria, Manuel, es un placer estar acá. Bueno, es difícil responder la pregunta en tan poco tiempo, pero yo creo que lo primero que tenemos que tener en claro es que somos distintos a los países avanzados, y entonces nuestros objetivos no son los mismos. Ellos ahora tienen otros objetivos, tienen objetivos de soberanía y predominio tecnológico, pero nosotros no lo tenemos que tener como objetivo, no es el objetivo central. Nuestro objetivo tiene que ser terapéutica productiva, principalmente desarrollo productivo. Creo que es eso. No es eso, no necesariamente eso no está alineado con tener objetivos de desarrollo de una política tecnológica compatible con el cuidado ambiental. Creo que al revés, están alineados con lo que se potencian, entonces en eso no hay divergencia. Sí creo que si uno quiere hacer política industrial como política de empleo, en el largo plazo tampoco también está alineado con el desarrollo productivo. Puede ser que en el corto plazo, cuando uno piensa más en si esa política industrial es principalmente protección comercial, puede ser que haya un trade-off entre el corto plazo y el largo plazo y que en el corto plazo la política de protección comercial pueda dar protección comercial que favorezca el empleo en ciertos sectores, principalmente los sectores que tienen empleo intensivo en trabajo no calificado, textiles, calzados, juguetes, muebles. Y ahí se puede plantear un tema de corto plazo. Por eso dejémoslo para otra discusión si hay más tiempo. Creo que nuevamente el objetivo principal tiene que ser el desarrollo productivo. Dicho esto, dejémosme hacer una trampita y decir hay un objetivo que no es lo mismo, pero dejáme que es un subobjetivo, que define lo que es el buen objetivo de desarrollo productivo para un país como Argentina, que es una orientación de la política industrial y de la política productiva a dar mayor competitividad e inserción internacional a la economía argentina. Yo creo que es ese. Comparado los países avanzados con los nuestros, en mi opinión, esa es la diferencia fundamental y ahí es donde estamos fallando. Entonces, si no tenemos la política productiva, industrial, orientada a resolver ese problema, y es un problema para un país como Argentina, porque Argentina es un país un poco distinto a la mayoría de los países. No es ni avanzado, ni es tan pobre, es semi-industrializado, pero además de ser semi-industrializado, es abundante a recursos naturales. Entonces, para una misma capacidad productiva, tiene salarios en dólares altos, comparado con otros países con la misma capacidad productiva. Y eso afecta a la competitividad. Entonces, no podemos competir en bienes en base a salarios bajos. Entonces, el desafío es doble, porque tenemos que entrar al mundo con productos con diferenciación, con calidad, con diseño, y en eso estamos fallando. Y yo creo que ese es, si tengo que decir, en términos de objetivo, ese tiene que ser un objetivo central todo el tiempo, que la política industrial y la política productiva más generalmente esté orientada a resolver ese problema. Si no, creo yo, no tiene impacto, no tiene efecto, y creo que eso es lo que nos está pasando en los últimos años. Y bueno, nos ha pasado antes también. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias. No voy a decir por invitación, porque me siento en mi casa. Antes de arrancar, sumarme a las palabras que dijeron el rector y el decano sobre la preocupación de la situación de las universidades en general. Y la verdad que, bueno, apelar a que mediante procesos de lucha, concientización, se pueda revertir este agudo presupuestario que está sufriendo del sistema científico-tecnológico y de las universidades en particular. Dicho esto, entrando en tema, lo primero que me gustaría remarcar es que la política industrial o política de desarrollo productivo, o por llamarlo en un término más amplio y abarcativo, tiene que ver con el cambio estructural, con modificar una estructura productiva que, a diferencia de lo que ocurre con los recursos naturales, en los recursos naturales efectivamente existen las ventajas comparativas o ventajas naturales. En el caso de las capacidades industriales, tecnológicas, científicas, eso requiere una determinación, no hay ventajas naturales, sino que eso requiere diferentes herramientas que van desde las infraestructuras básicas, el sistema educativo, el científico-tecnológico, hasta políticas que lo que hagan es generar distorsiones que puedan modificar la estructura productiva para hacerla más compleja, más densa, más diversificada. Entonces esto implica, insisto, un involucramiento muy activo de los actores públicos y privados en que esto pueda ser posible, es decir, forjar una estrategia de cambio estructural. Obviamente, como decía Juan Carlos y coincido, los países desarrollados tienen otra agenda en este momento, es básicamente una agenda que está signada por el regreso de una competencia geopolítica entre Estados, que se agudizó con la pandemia, pero que es previo a la pandemia, donde se discuten dos grandes guerras tecnológicas, una de los semiconductores, que es como un insumo clave estratégico en el desarrollo tecnológico futuro, y es industrias verdes. En torno a esto, y en torno a la soberanía tecnológica, es decir, a poder asegurarse una mayor seguridad en los suministros de muchos bienes industriales, se está gestando una nueva política industrial que, coincido con Juan Carlos, tiene que ver más que ver con esa realidad específica de los países más avanzados. En el caso de los países en desarrollo, bueno, creo que efectivamente pasa sobre todo por cómo crear esas capacidades científicas, tecnológicas, productivas, para justamente construir esas ventajas que naturalmente ningún país en desarrollo posee. Y esto, insisto, tiene que ver tanto con las infraestructuras generales, y por eso es tan importante hablar de universidades, de sistemas de servicio tecnológico, como de, bueno, cómo en países en desarrollo, que tienen recursos escasos, que tienen presupuestos más acotados, de qué manera ir priorizando o seleccionando objetivos de desarrollo productivo. En particular, a mí me parece que, yo no voy a discutir la tesis disparadora de Valeria y tuya, porque la verdad que creo que ameritaría por lo menos ver los datos y ver si efectivamente podemos coincidir en que es así, en que las prioridades son las pymes y el empleo. Tengo mis dudas, pero tal vez tengan razón, habría que ver los números. Y ustedes son muy buenos investigadores, así que no dudo que han hecho un trabajo de calidad. Pero más allá de eso, desde mi punto de vista, en lo que Argentina creo que debería priorizar en este momento, son creo que cuatro grandes ejes, desde mi punto de vista. El primero tiene que ver con los recursos naturales y todo el desarrollo de las industrias concatenadas. Es decir, lo expresó muy bien el rector en el discurso inaugural. El elemento diferenciador de muchos países que hoy son desarrollados es haber construido en torno al recurso natural un montón de bienes y servicios tecnológicos que permiten usar el recurso como una palanca para el desarrollo. Argentina tiene experiencia en esto, porque tiene una industria maquinaria agrícola, por ejemplo, que por supuesto se gestó en torno a la actividad agroindustrial, pero que tiene su vida propia y que ha podido desarrollarse y tiene mucho para escalar. Y tiene mucho para avanzar en este sentido en petróleo, en gas, en minería, en las nuevas energías, hidrógeno, etc. Esto me parece que es un primer gran punto que me parece central. El segundo gran eje tiene que ver con qué hacer con las industrias tradicionales. Es decir, Argentina tiene un conjunto de industrias que van desde el complejo textil-indumentaria, el complejo foresto-industrial, la metalmecánica, donde conviven empresas con tecnologías que tienen cierto rezago, con sectores de baja productividad y otros de alta productividad. Bueno, creo que ahí hay todo un trabajo para hacer que es muy importante, que tiene que ver con planes sectoriales y ahora me resuelvo para el final un breve comentario al respecto. El tercer punto que me parece importantísimo tiene que ver con la digitalización. Es decir, estamos hablando de brechas muy grandes de productividad que se acentúan en el entramado productivo PyME, sobre todo. Uno ve, compara la productividad, como lo ha hecho la Cepal, por ejemplo, la productividad de empresas grandes de un sector con la productividad de empresas similares. En Europa o Estados Unidos la brecha existe, no es tan grande. En las PyMEs es enorme esa brecha. Creo que una de las formas de empezar a trabajar en reducir esas brechas tiene que ver con la digitalización del sistema productivo y todo el trabajo con la economía, el conocimiento y los servicios tecnológicos. Y por último, un tema que a mí me parece clave, que fue mencionado por los países centrales, pero creo que Argentina tiene que tener un capítulo, que es las industrias verdes. Efectivamente, creo que Argentina ahí debería aprovechar justamente que el mundo comienza a discutir seriamente una transición verde, que tiene un capítulo, que son las nuevas energías, donde Argentina tiene un montón de oportunidades para dar, pero también las industrias verdes. Son los nuevos sectores verdes, son las nuevas tecnologías para modificar los patrones de producción. Yo, en general, soy un crítico cuando escucho palabras que dicen gente que dice sectores contaminantes. No hay sectores contaminantes, hay tecnologías contaminantes y otras que no lo son. Hay sistemas productivos que tienen en cuenta el ambiente y otros que no. Entonces, lo que digo es una agenda verde que tenga en cuenta estos preceptos y me parece que esto es fundamental que Argentina pueda tener un patrón de especialización. Me tocó, siendo ministro, poner en marcha el primer programa de desarrollo productivo verde que tuvo una gran cantidad de capítulos y que, bueno, creo que hoy, vuelvo a decirlo, estamos en un escenario totalmente distinto, ¿no? Es decir, estamos hablando de un escenario donde la política pública se está retirando, está totalmente desentendida de objetivos de industrialización y lo digo yo también, un día tan importante como hoy, como es el día de la industria. Para cerrar este comentario, porque me quedan 30 segundos, ¿debo 30 segundos? No, simplemente, y adelanto lo que se viene seguramente después, que es la continuidad de la política pública. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina. Recién decía, es importantísimo tener una política de mejora tecnológica de sectores tradicionales. Juan Carlos habló de la protección comercial y digo, bueno, hay sectores que necesitan tener una política que permita mejorar su productividad, su competitividad y esto es imposible hacerlo si cada cuatro años vamos de un lado a otro el péndulo. Y esto me parece que invita a una reflexión que la dejo para la segunda parte. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo coincido, por ahí un comentario en relación a los objetivos y un comentario en relación a instrumentos o a cómo implementamos y qué forma o qué formato tiene la política productiva. O sea, sin dudas, en relación a los objetivos coincido con mis colegas, el objetivo es distinto hoy estas políticas que tienen predominancia hoy en los países en desarrollo responden a otras realidades, a otras necesidades. Argentina está en otra situación, no sólo en términos de espacio fiscal, brechas de calidad, lo que mencionaba Juan Carlos, otras tasas de inversión en I+.D. y básicamente estamos en una situación de no crecimiento por muchos años. Entonces, Argentina necesita crecer y necesita que la política productiva acompañe esa necesidad de crecimiento. Más allá del contexto macro, que siempre va a ser un condicionante, pero hay una complementariedad, hay un rol importante para la política micro en esa agenda de crecimiento. Y yo creo que en el corazón de ese desafío está promover las capacidades que hacen que las empresas, que los sectores, que el empleo sea competitivo y permita alcanzar niveles de competitividad internacional y también a nivel local. Es decir, generar, desplegar las capacidades que permitan que los sectores y las empresas puedan mejorar en ese sentido. Y ahí creo que la política, el objetivo de política que está estructurado en torno a la inserción internacional tiene un rol muy importante. Digamos, tener un foco importante en la inserción internacional y en eliminar las restricciones que inhiben esa posibilidad de la competencia internacional y desarrollar las capacidades. Y en este sentido me refiero a la infraestructura, el capital humano, el sistema científico-tecnológico, los sistemas de calidad, la innovación vinculada a donde están esas oportunidades de desarrollar esas capacidades para el posicionamiento internacional. Y acá hay un gran desafío y hay un desafío de articulación de varias agendas, porque estamos hablando desde lo que tiene que ver con acuerdos internacionales, desde temas que van con homologación de estándares o sistemas de eliminar la doble imposición en algunos sectores. Obviamente la política comercial, la política macro y cambiaria, que muchas veces también y que eso nos condiciona muchísimo. Pero también agendas más micro y que requieren articular con otras agendas como sistemas de calidad, el desarrollo de infraestructura, de conectividad, de capital humano, el upskilling, reskilling de capacidades para orientarlo a ese objetivo orientador de alguna manera. Ahora, la agenda climática, la agenda tecnológica, operamos, digamos, y vamos a implementar políticas en un contexto donde esas políticas definidas en otros países también nos van a afectar y de manera que tenemos que incorporarlas, o sea, tienen que ser también parte de la política productiva que definimos. Y yo creo que ahí, digamos, hay desafíos, pero hay un sinnúmero de oportunidades, que la temática ambiental hoy esté como un tema prioritario. Es prioritario en mercados que para nosotros son importantes y si no incorporamos esa agenda a nuestra política de desarrollo productivo puede representar importantes restricciones. Entonces, hay que incorporarlo y ahí hay oportunidades. Argentina tiene un capital natural importante que tiene que poner en valor, tiene uno de los sistemas productivos agropecuarios más sostenibles en comparación con otros sistemas agrícolas en el mundo. Entonces, si bien hay una agenda, digamos, hay cuestiones a trabajar, a mejorar en términos de buenas prácticas, de compatibilizar con, en particular, lo que tiene que ver con la política de bosques, por ejemplo, pero hay iniciativas y a eso hay que darle jerarquía, hay que darle escala y creo que puede ser una oportunidad importante para el desarrollo productivo local. Y en el ámbito tecnológico y de la innovación, también posiblemente muchas de las innovaciones exitosas de Argentina se dan a veces un poco por casualidad o porque se dieron sistemas muy específicos pero que no tienen escala global o una mirada integral y eso sí sería importante. Y un comentario chiquito es que yo creo que también muchas veces se cuestiona la política industrial en particular en el caso de Argentina no tanto por la necesidad o la importancia de implementar política industrial o política de desarrollo productivo sino muchas veces por la forma que tienen y por el tipo de instrumentos que utilizamos. En muchos casos quizás no son los mejores y tenemos una orientación a pedirle a la política industrial que supla las falencias de la macro. pero le pedimos a la política industrial diversos objetivos y eso lo complejiza y hace que no sea no tenga el impacto buscado que los instrumentos no estén diseñados en función de un objetivo de desarrollo un objetivo de de desarrollo productivo. Entonces múltiples objetivos una orientación en muchos casos más a proteger que a promover o a impulsar o a permitir el despliegue de capacidades mucho más orientado a exenciones impositivas que a proveer bienes públicos que en definitiva es la forma de desarrollar y de acumular también capacidades. Bueno y bueno hablaban de la de la discontinuidad eso sin dudas es un un gran un gran desafío la la que las políticas no sean continuas y el diálogo entre los actores no se sostenga en el tiempo me refiero entre el sector público y el sector privado que eso que eso vaya vaya cambiando permanentemente y bueno y la la importancia de la de la coordinación no un poco para para responder en parte a estos desafíos. Muchas gracias a los tres ahora tenemos unos cinco minutos en realidad porque se acortaron para que cada uno de ustedes pueda reaccionar a lo que dijeron los demás y después pasamos a la segunda pregunta y luego a las preguntas del público ¿le pongo picante a la cosa? no yo creo que el desafío todos acá los que estamos acá creemos en la política industrial ¿cómo se justifica? te pongo dos grandes líneas que el conocimiento es una gran falla de mercado conocimiento y eso es lo que determina el desarrollo productivo entonces arranquemos por ahí y vos mencionaste mucho coordinación también coordinación se ve en todos lados necesidad de bienes públicos que son complementarios insumos públicos a las industrias y la provisión de esos bienes públicos tiene problemas de coordinación desde lo que sea promoción comercial un laboratorio una acreditación o formación de capital humano en todos lados tenemos ese problema entonces por eso es fundamental también un poco cambiar el chip yo en eso no puedo estar más de acuerdo con Paula no pensemos siempre en subsidios en exenciones impositivas pensemos también en construcción de bienes públicos y ahí está todo eso creo que un desafío para nosotros es como escarbar un poquito en qué sí y qué no dentro del mundo de todas las cosas potencialmente justificables con estas con estas llamamos de falla de mercado como lo vamos a llamar y ahí es donde bueno tenemos que discutir en esa línea un poco nuevamente yo creo que tenemos que tener un énfasis mucho más grande una conexión entre la política productiva y los desafíos de la inserción internacional no es fácil las empresas no lo resuelven en productos diferenciados digo que es donde nosotros podríamos tener los commodities no hace falta las cosas que salen de vaca muerta de la cordillera la minería no hace falta eso pero para lo que queremos desarrollar para no depender eternamente de recursos naturales sí hace falta resolver esto y eso es difícil y eso hace las empresas tienen problemas y el Estado y la potencial política pública está llena de potenciales políticas que ayudan a resolver ese problema y una sola cosita creo que está mal la concepción del desarrollismo tradicional de me hago fuerte en el mercado interno me hago fuerte en el mercado regional y entonces voy a tener la eficiencia la productividad la tecnología para salir al mundo no pasa no pasa eso hay que resolver un problema específico que es cómo salir al mundo entonces las políticas pretender que con política tecnológica de innovación justo Matías mencionó maquinaria agrícola estoy de acuerdo lo conozco bien al sector pero el problema no es tecnológico el problema es de no saber cómo resolver el problema de cómo salir a vender al mundo no es el problema de la empresa que no sale a vender no están las políticas públicas que ayuden al sector a salir a hacer eso al mundo con lo que implica en términos de promoción comercial de calidad atado a eso va todo lo otro innovación es fundamental no es que desconozco eso pero creo que esa es la parte que no estamos resolviendo bien yo creo que hay que agregar la cuestión macro porque la verdad que cuando uno habla con empresas industriales sobre todo que quieren salir al mundo y lo que tienen es devaluación mega devaluación mega apreciación cambio de pesos relativos liberalización restricciones a las importaciones todo eso en periodos de 5 o 6 años o meses la verdad que miraba justo el tipo de cambio real y estamos casi igual que en diciembre después de un saldo cambiario del 118% hace 9 meses y bueno son cosas que me parece que son muy difíciles de resolver ahí coincido en que no hay no hay política industrial por mejor que sea que pueda reemplazar una buena macro una mala macro mejor dicho del mismo modo que pienso que una buena macro tampoco alcanza que son complementarios digo las mejores experiencias internacionales que hemos podido revisar los que nos gustan estos temas en general combinan a dos cosas hay una macro que ordena precios relativos que genera condiciones de estabilidad y favoreles a la inversión productiva y luego hay políticas en el ámbito meso y microeconómico que bueno que favorecen la inversión ahí podemos tener alguna disquisición teórica si es un tema de falla de mercado o si es una mirada más estructuralista pero a lo mejor decimos lo mismo con diferentes términos para no entrar en ese tipo de disquisiciones teóricas pero efectivamente insisto creo que lo que se trata es la lógica inversa a la de la ortodoxia convencional que dice miren lo que dice esa ortodoxia es dejemos el mercado que los mercados asignen con la menor distorsión posible la menor injerencia posible de la política pública los recursos y esto va a dar el óptimo en términos de desarrollo productivo económico y social sería exactamente al revés si no hay ningún tipo de distorsión inducida desde el estado y por supuesto con el sector privado involucrado bueno vas a reproducir el mismo tipo de estructura productiva que en el caso de la Argentina tiene las falencias que ya conocemos o las limitaciones que ya conocemos no muy breve creo que que igualmente digo si veo en estado de situación actual pensando en los años de digamos la misma política productiva ha introducido un montón de distorsiones incluso para que no surjan o no puedan digamos crecer o o crecer en mayor magnitud digamos muchas de las buenas experiencias innovadoras que permitirían también esa transformación entonces yo creo que que amerita obviamente una revisión de cómo estamos haciendo cómo son los instrumentos qué diseño tienen qué incentivos introducen bueno creo que es un tema muy complejo pero divertido bueno buenísimo gracias eso en realidad esta última intervención de Paula nos lleva un poco a la segunda pregunta que tiene más que ver con el cómo bueno la segunda el segundo bloque que nosotros pensamos con vale y la pregunta tiene que ver tiene que ver un poco con aprovechar también la experiencia de gestión que tienen los tres invitados algunas de las visiones en contra de la política industrial ponen sobre la mesa las necesidades de mucha información y de capacidades que por parte del Estado para poder llevar adelante la política industrial enfrentándose a muchos conflictos de intereses y en particular en los contextos de desarrollo y en países como los nuestros se suman la inestabilidad la dificultad para poder tener horizontes medianos que estuvieron de mediano en largo plazo que recién estaban hablando entonces nos preguntamos en la experiencia de gestión de cada uno de ustedes cuáles han sido los principales obstáculos para implementar programas o políticas de desarrollo productivo o industriales en el contexto argentino si tienen ejemplos específicos sobre estrategias que fueron útiles al momento de superarlos y si por el contrario hay obstáculos que parecen ser infranqueables digamos así que te doy un poquito de aire a ver creo que muchos de los elementos que describís como disparador son condicionantes en los que no podemos operar o la política productiva pero en muchos casos creo que sí o que son condiciones dadas o sea operamos con la macro que tenemos con las capacidades empresariales que tenemos etcétera entonces quizás no es un argumento para decir bueno no hagamos política industrial sino bueno qué forma tiene que tener para dadas esas condiciones digamos poder perseguir el objetivo de desarrollo que se busque eso nada solo como un un comentario e incluso incorporar como estrategias para abordar esas debilidades a ver algunos de los desafíos bueno creo que en términos generales muchos los mencionamos pero bueno quizás algunos algunos temas más puntuales una parte en mi experiencia de gestión yo estuve en un rol muy de coordinar equipos técnicos y de trabajar mucho con datos y de trabajar con distintas áreas del ministerio de producción pero con otras áreas de gobierno yo creo que un tema por ahí parece menor pero creo que no lo es que hay cierta opacidad en el estado entre distintas áreas en la posibilidad de que circule información que se comparta información que se compartan datos creo que eso es un tema que se cruce información para poder focalizar para poder evaluar para poder entender mejor dimensionar mejor en lo que es la implementación no estoy hablando de como la estrategia sino la práctica creo que eso es un un desafío que atender porque puede hacer que todo falle puede haber un planteo muy relevante y que después en la práctica falle creo que uno de los temas que a veces no tenemos en cuenta es a veces el sector privado mismo no tiene muy claro o no tiene conciencia de su potencial entre los mismos actores de un sector o de una cadena obviamente hay casos que sí son muy claros que son que son que lideran digamos agendas de desarrollo pero creo que a veces no hay no hay una mirada o un no tienen una visión consensuada ¿no? eso al interior de cuál es su potencial y de cómo poder avanzar en general también un poco de desconfianza y un ejercicio o una gimnasia establecida con con el sector público de ir a pedir y con un poco de inercia de voy a pedir un subsidio y no pensar en bueno cuál es la causa real de mi problema para desplegar determinados o sea para exportar o para digamos ir a fondo en la cuestión que muchas veces no es ni un subsidio ni una reducción impositiva que es en general de los instrumentos más usados ¿no? entonces cambiar un poco esa inercia es importante y para eso se necesitan espacios de diálogo de confianza mutua de coordinación de sentar también en la misma mesa a distintos actores de una cadena productiva incluso que facilite la articulación entre distintos actores que puedan tener pujas entre sí y bueno ayudar también a agilizar y a resolver eso bueno yo decía antes que a la política productiva se le piden muchas cosas para compensar distorsiones macroeconómicas y eso es un problema y sigue siendo un problema y bueno eso debería ser claro en las reglas de qué sí qué no qué es lo que se puede y lo que le podemos pedir y no con esto estoy desconociendo que el contexto macroeconómico es importante pero bueno será una condición en la cual hay que hay que operar ahí por ahí yendo a una parte más como positiva yo rescato la experiencia de las mesas sectoriales obviamente ha habido mesas que han funcionado mejor que han sido más exitosas otras que no pero sí creo que dejan un montón de aprendizajes que tiene que ver con que el espacio de las mesas sectoriales permite es un espacio de articulación de coordinación no sólo entre el sector público y el sector privado dentro del sector privado dentro del sector público que es esencial para poder hacer como el delivery o resolver implementar destrabar cuestiones que estén digamos trabando el desarrollo del sector o incluso para plantear objetivos más de mediano largo plazo planes sectoriales como en algún momento mencionaba Matías sí es importante que esos espacios estén dotados de capacidad técnica de capacidad de gestión de agilidad de capacidad política que esté claro que hay un mandato y una legitimidad política si no no hay crédito en que eso tiene se va a llevar adelante en definitiva plantear una metodología roles claros y también plantear como todos algo ceden o sea plantear qué compromiso asume el sector privado también en base a lo que el público va a generar o desarrollar o de qué manera lo va a acompañar elegir como hitos que permitan ser alcanzados de manera rápida y eso le dé legitimidad y credibilidad y sostenibilidad en definitiva en el tiempo sí creo que hay bueno obstáculos infranqueables creo que era una de las de las preguntas el contexto macroeconómico de alguna manera determina y es una es medio inevitable o siempre aparece y por otro lado creo que digamos más allá que se genera una muy buena dinámica de trabajo con el sector privado mi impresión es que siempre está la expectativa o la creencia de que esa agenda que se está acordando no va a ser sostenible en el tiempo entonces eso hace muy difícil que se lleven adelante los compromisos que desde el sector privado mismo se les pide que se asuman entonces eso creo que es un desafío es un desafío a la política pero creo que tiene mucho que ver en cómo se trabaja con el sector privado y público bueno estoy listo para dar una respuesta pero quizás de penitencia tengo que ir a la cola no sé siempre a la política industrial hay dos grandes críticas que se les hacen uno es la captura y otro es la falta de información yo en mi experiencia estuve un poquito con la primera y bastante más con la segunda la parte de la captura nosotros pensemos que nuestra política industrial hoy principalmente son regímenes de exención tributaria donde el régimen principal es el de tierra del fuego muy mal régimen y estamos poniendo una plata enorme mucho más por ejemplo y ahí se pone una plata equivalente al CONICET para darles una idea o mucho más que mucha de la plata puesta en política productiva el problema es esos regímenes de exenciones tributarias cuando se ponen después no se pueden sacar yo con eso no tuve experiencia directa pero con algo parecido la protección es un poco parecida también se pone después es difícil de sacar ahí tuve experiencia yo hice todos los estudios para convencer de la conveniencia de bajar los aranceles al acero que es insumo para toda la industria la industria le encanta al oído a Matías le deben haber quemado el oído todas las industrias diciendo lo caro que es la chapa en Argentina sin embargo siguen teniendo una protección más alta que en muchos otros países en el resto del mundo y bueno imposible imposible eso pero bueno eso es la parte de regímenes los regímenes que pasan llegan muy rápido los regímenes de excepción a todas las empresas en ese sentido tiene la parte buena pero por eso también son caros y bueno después no se pueden sacar pero a veces la solución a eso es como hacerlo más focalizado más condicional entonces se ponen condiciones que si es incremental que si cumple con innovación eso después es difícil de controlar es difícil también eso hay un problema empieza a haber problemas como de capacidades estatales y además que se hagan con suficiente continuidad y credibilidad para que tenga impacto en lo que hacen las empresas me pasó mucho de ver esos regímenes súper especializados y las empresas lo ven así y dicen pero esto me va a afectar a mí cuando sea el momento de cobrar después que no se paga muchas veces el beneficio con Andrés López hace dos años hicimos un trabajo en el que categorizamos políticas de internacionalización pero la categoría es parecida más general para todas las políticas productivas hicimos cuatro lo que es plata dos regímenes y lo que llamamos programas programas de construcción de bienes públicos lo que hace no sé un INTI una agencia de innovación la agencia de promoción de exportaciones la Cepime versus los regímenes y decíamos el diagnóstico es tenemos mucho régimen de disensión impositiva pocos programas los programas ¿qué es lo que pasa? ahí viene lo de la información está esa idea de que el Estado no tiene información entonces ¿qué es lo que va a hacer? bueno pero ya hay una tecnología para resolver ese problema o mitigarlo en gran parte que es la interacción con el sector privado ámbitos de interacción con el sector privado y eso me tocó manejar y también perdón eso en un contexto de coordinación de distintas áreas del sector público que era la otra de las categorías que es coordinación coordinación no es plata es gratis la coordinación sale dos pesos pero fallamos en la coordinación también grosso fallamos en eso y entonces yo armé el plan nacional de calidad que era una unidad de coordinación de toda la política de calidad la calidad es fundamental mejorar la calidad para poder esto que les decía la importancia de ser competitivo afuera de salir afuera la base de todo eso es la calidad entonces no estaban coordinados siguen no estando tan coordinados los organismos relevantes de la calidad el INTI el IRA MELOA los reglamentadores y un montón de otros actores laboratorios certificadores y eso se pudo avanzar bastante bien y eso por suerte ha trascendido dos administraciones sigue en pie en mi gusto y en mi opinión debería ser algo mucho más grande con mucha más importancia pero bueno esa es una exitosa digamos forma de coordinación principalmente de actores públicos y tuve la oportunidad de coordinar la política exportadora el plan argentina exporta que fue fines de 2018 y 2019 y ahí tenía la más visible era una mesa transversal se llamaba la mesa exportadora que el presidente encabezaba y estaban todos los líderes de las cámaras de cúpula la UIA la CAME la CAC las del agro eran 20 y se avanzaba la verdad muchísimo en la identificación de proyectos transversales y con los los encargados del Estado a cargo de hacer que ese proyecto funcione y como decía Paula fundamentaron una unidad de gestión y también tuve a cargo dentro de ese marco dentro de las mesas sectoriales existentes eran submesas de calidad e internacionalización la verdad que no puedo no puedo subestimar la importancia de mantener ámbitos de ese tipo salían miles de problemas que no se habían atacado problemas desde problemas super estúpidos que por no tener un foco de gestión la administración en ayudar esas problemáticas no se hacían hasta problemas un poco más complejos lamentablemente les cuento una mala noticia pero donde más tenemos para hacer nosotros gente esta comunidad estos yo todos los casos no siempre son exitosos pero conozco muchos casos exitosos yo los que vi fue exitoso vi vi éxito en escala chica porque no tuvo continuidad pero era bueno lo que se conseguía en Uruguay en Chile en Perú en Colombia siempre que vi fue experiencia exitosa que terminan siendo discontinuadas ante los cambios de administración a veces dentro de la misma administración ustedes preguntarán ¿por qué? negligencia no puedo decir otra cosa no tengo otra siempre para mí puede haber conveniencia política en mantener eso no se mantiene porque siempre paga más políticamente decir ay armo tal programa armo que mantengo un espacio de coordinación con una agenda ya construida entonces creo que es importante que eso seamos conscientes de eso porque eso es lo que le tenemos que exigir a las administraciones que van pasando mantengan estos espacios que han funcionado y conocerlos y exigir pedir que se mantenga crear conciencia de que así se construyen las capacidades estatales para implementar política productiva bueno ¿qué decir? ¿cuáles son los principales obstáculos? me cuesta jerarquizar pero el primero y el principal es la macro digamos nos tocó arrancar la gestión en diciembre del 19 con una crisis macroeconómica desatada crisis de deuda necesidad de reestructurar la deuda controles de cambios el regreso del cepo cambiario que al igual que los regímenes ponerlo fácil sacarlo es dificilísimo y si no preguntarle al actual presidente que siempre lo denostó y ya dentro de poco tiempo probablemente cumple un año con cepo cambiario pero más profundamente hablaría de la dinámica pendular de la Argentina de esto de pasar de un escenario de vamos a ir a un escenario de liberalización comercial y financiera como se inició a fines de 2015 terminar dos años y medio después una crisis de deuda salida de capitales ir de otro extremo tener que implementar restricciones cambiarias que también te llevan a un proteccionismo extremo yo lo digo lo he dicho muchas veces no estoy de acuerdo con con este que el proteccionismo en el sentido de cerrar controlar este completamente las importaciones sea una buena herramienta creo que en todo caso mi posición es que hay que tener una política comercial activa que hay que cuidarse de obviamente de los problemas que en muchos casos genera competencia desleal dumping que esto existe en todo el mundo y que son prácticas que tienen respuestas desde la política pública y eso es muy diferente insisto a muchas veces esa necesidad inducida de tener que directamente administrar el flujo de visas y tener que con eso también hacer política comercial industrial para afrontar un problema macro digo ahí claramente tenés una restricción enorme y si a esto obviamente le agregamos los problemas de la pandemia digo bueno bingo ya creo que con esto ya podría cerrar ahí la respuesta pero me gustaría avanzar un poquito más yo creo que el gran problema que tenemos en Argentina es un problema de falta de diálogo político y de consenso en general y esto lo digo en general porque no solamente hay un problema en esto que digo de de bandearse es decir abrimos la economía y que que gane el mejor y el que no le da bueno listo este esos recursos se asignarán eficientemente a otro sector a tener una economía super cerrada y controlada digo más allá de estas cuestiones creo que para mí no hay no hay un consenso real en torno a necesidad de la política industrial a qué significa esa necesidad y cuáles son los mejores instrumentos por eso tenemos capas geológicas por eso tenemos consensos absurdos como que en esta mesa todos estamos de acuerdo que el régimen de tierra del fuego no es un buen régimen pero todas las fuerzas políticas lo sostienen todas entonces ahí hay un problema me parece y lo digo bueno fuerzas políticas que han gobernado para decirlo que han tenido responsabilidades de gobierno no digo esto porque para decirlo de otra manera yo creo que si Lucía cierra acá la puerta con llave dice nosotros tres que hemos estado en gobiernos de diferentes colores políticos nos dicen bueno a ver pónganse de acuerdo en un programa de desarrollo productivo con la ayuda técnica de Valeria y de Manuel y hasta que no no lo cierran no se van de acá me parece que no nos costaría demasiado creo que tendríamos algunos matices importantes pero no sería tan difícil ahora claramente la política esto no lo tiene en su agenda y creo que predominan otros otros factores intereses y lo digo también porque la otra restricción la tuve dentro de mi propia fuerza política yo siempre pongo un ejemplo una de las cosas que más me gustó hacer fue trabajar en lo que armamos que fue el consejo el cambio estructural le dijimos bueno a ver yo lo que hice al principio fue voy a disociar un poquito la gestión porque claramente el que se sienta en la silla del secretario de industria de la secretaria pyme ese va a estar loco con la coyuntura con los millones de quilombos que hay y no me equivoqué y dije bueno es imposible que esa persona también le pueda pedir que se ocupe de pensar lo nuevo lo que se viene entonces dije vamos a armar algo que se llama consejo al cambio estructural donde invitamos un montón de académicos personas con conocimiento de los diferentes sectores y pongámonos a discutir un poquito lo que se viene y una vez que tengamos claro eso ahí sí lo vamos convergiendo con los diferentes sectores de la gestión y de eso surgieron un montón de iniciativas tales como la ley de electromovilidad la continuidad de la ley de nanobiotecnología reformas en la ley de economía del conocimiento el plan argentina programa que era también continuación del plan 111.000 un montón de iniciativas la ley de cannabis medicinal cuando llegué a Andrés López a hablar del tema me acuerdo que cuando sacó el tema pensé que estaba cargando pensé que era un chiste y no, no, no pará es realmente un sector hay una actividad que tiene un potencial enorme y sacamos una ley de cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial y la verdad que son sectores que tienen un potencial gigantesco ahora en algunos casos no fue muy bien en el caso cannabis no fue bien en el parlamento después como bien dice Juan Carlos empiezan los problemas de gestión negligencia o mezquindades entonces esto lo hizo fulano entonces yo lo voy a revisar o no lo voy a hacer y nos perdimos un año y medio de una agencia de cannabis que podría hoy ya estar con muchas licencias en funcionamiento y produciendo con mayor escala pero lo que más me sorprendió fue el de electromovilidad porque la verdad que si hay una discusión que tiene una presencia internacional enorme es la de la transición hacia la fabricación de vehículos eléctricos esto es un tema que obviamente está en la agenda mundial cuando pasamos a discutirlo todavía no está tan marcado Biden en el 2021 anunció su plan de llegar a 2030 con la mitad de vehículos eléctricos y la verdad que el proyecto de ley que elaboramos que no es que lo hicimos en soledad sino en discusión con un montón de sectores o algo muy original para mí que era que creaba un instituto integrado por actores de la industria pero presidido por un tecnólogo la idea es bueno pongamos pongamos a la industria pongamos a alguien arriba un tecnólogo que empiece como a marcar la agenda de lo que se viene que lo saque de la zona de confort y los obligue a pensar lo nuevo bueno ese proyecto lo presentamos creo que en enero formalmente en octubre del 21 enero del 22 fue al parlamento nunca fue discutido y obviamente uno no es que se se casa con los proyectos que hace seguramente tendría cosas para discutir enriquecer mejorar pero digo habla muy mal de la política en Argentina que algo tan trascendente ni siquiera sea discutido en el parlamento entonces me parece que ahí uno de los principales obstáculos que por lo menos me gustaría marcar es el cortoplacismo la falta de visión estratégica que hay en la política argentina incluso a todos a todos y a todas para ser bien claros y que me parece que invita a una reflexión profunda porque digo me parece que en lo más alto de la dirigencia predomina el cortoplacismo la mezquindad y la falta de mirada estratégica y para mí es que es el principal obstáculo no teníamos pensado una segunda vuelta acá pero por la hora estoy pensando en abrir a las preguntas del público si tenemos preguntas del público si no hacemos una segunda vuelta de reacciones me pareció muy muy interesante todo lo que se dijo alguien alguna vez me dijo que la decisión de industrializarse es la decisión de una sociedad y yo pensaba un poco en eso si pueden darme una mirada de que piensan de la sociedad argentina respecto de esto de la industrialización y de soportar las consecuencias de industrializarse esto es el tiempo en el que se va a ver no en el corto plazo sino los frutos de eso porque si uno se fija quizás no hay empresarios a la altura del desarrollo productivo tampoco hay trabajadores el mundo del trabajo tampoco está a la altura la política tampoco está a la altura ¿qué pasa con la sociedad? esa es la 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 pregunta ¿qué visión tienen de la sociedad argentina? ¿el sector financiero o menos? es decir que estoy nombrando un poco los actores claves y no estoy encontrando en los actores digamos el deseo de la industrialización ¿quién tiene que empezar por esto? y si tenemos una sociedad que realmente un emprendedor que cuesta mucho conseguirlo no tiene ningún tipo de protección o sea se le ponen todos los obstáculos como para que no emprenda y es una vocación emprender muy poco polarizada entonces quería ver un poco la visión que tenían de la sociedad argentina respecto a la industrialización ¿alguna otra pregunta del del público? yo tengo una consulta porque en esto digamos estamos hablando de la interacción entre el corto y el largo plazo entre lo real y lo financiero entonces ya hay problemas de incoherencias que van en ese corto al largo plazo y de las necesidades de financiamiento y los fondos que llegan entonces mi pregunta es porque hay que promocionar lo productivo y salvo Paula creo que Paula es tu nombre planteó digamos que hay algunos ejes que te van a afectar a largo plazo digamos si no tenés en cuenta lo ambiental ¿sí? las capacidades que vos construir pues ahí te quedan anticuadas la tecnología del petróleo es una tecnología siglo XIX principio XX la de la no sé los paneles en los paneles no lo que es lo eólico es siglo XXI y tenés otras como es otras ganancias pensando en lo dinámico que tiene que ser ese proceso ¿no? y aparte la cuestión esta de los obstáculos una breve referencia el año pasado estuve en el lanzamiento de lo que era el informe de la Agencia Internacional de la Energía para América Latina y allí se digamos surgió una discusión sobre la seguridad jurídica que se debía dar a la inversión y bueno estamos volviendo a replantear ahora 30 años de garantía para digamos todo lo que es los inversores ¿no? entonces eso te está generando lo que bueno los economistas llamamos un lock-in tecnológico por un lado en las decisiones de hoy y un lock-in o alguna forma de problemas institucionales quedas atados a subsidios quedas atados a ventajas que le das a un sector que se está muriendo entonces mi pregunta es si no tendría que no solamente la macro tenerse en cuenta me parece vital ese punto pero también pensarse en el largo plazo y bueno y cuáles son las industrias estas que van a florecer pero no podemos desatendernos de lo que nos va a demandar esos países hoy desarrollados ¿no? que es un poco el punto que se planteaba que no no importaba lo decías vos Juan Carlos en realidad mi pregunta va por lo positivo les quería preguntar si a pesar de los obstáculos sobre todo los relacionados a la macro que ya sabemos que este país tiene tiene muchos y que los tiene hace muchos años si han encontrado políticas que o sectores industriales que se han desarrollado a partir de alguna política que impulsaba el sector público que haya sido positiva su experiencia a pesar del conjunto de obstáculos que nombraron y que bien conocemos Bueno creo que podemos tomar estas tres y después en todo caso hacemos una segunda ronda ¿alguno de ustedes quiere arrancar? Bueno una primera respuesta que sufro mucho eso de pero todo esto sin la macro hasta que no se arregle la macro no tiene sentido porque todo esto que predicamos creo que todos sufrimos eso esa idea de que sin la macro es condición necesaria la macro y entonces no hagamos esto ahora ¿para qué? si la macro hasta que no se arregle la macro no tiene sentido creo que está mal eso hay empresas hoy hay empresas que están exportando hay pymes que están exportando no es que sin la macro una buena macro no pasa nada la macro así y las empresas o sea hay una heterogeneidad de empresas de todo tipo de sus capacidades de sus performances y siempre la acción del estado puede hacer que toda esa distribución se corra más a la derecha o más a la izquierda entonces me parece raro pensar que no se puede hacer nada se puede hacer no solo hay que hacerlo y además mucho de esto no cuesta plata entonces no es que si no está la macro no se puede hacer o no hay recursos no hay recursos quizás para algunas cosas pero para muchas otras sí es otra gente la que lo va a hacer otra gente en el sector público es un poco de de saber que es importante no tengo plata pero entiendo no tengo plata pero eso no quita que no pueda hacer un montón de cosas también de todo tipo desde la coordinación la política comercial la política de innovación un montón de cosas que se desatienden bajo esta idea parece un error terrible no solo se desatienden sino se atacan estuvimos al inicio de todo esto se habló de eso yo no 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 tengo la visión tan pesimista que que se expresaba ahí vengo de escuchar justo al mediodía mientras comía no sé si ven este podcast de la fábrica a Daniel Herrero y Pignanelli sobre Toyota empresario sindicalista desarrollo productivo éxito tenemos todos los condimentos ahí porque no hay más de eso eso se puede hacer pensar que no eso no existe hay también el sector industrial acá en Argentina hay un tema particular de que es muy muy a la defensiva en sus lo que lo que pide al sector público en mi opinión tendría que tomar una postura más ofensiva ofensiva en el sentido de plantear un horizonte de progreso no solo abogar por la protección sino pedir políticas públicas que aumenten la productividad del sector y la inserción internacional y eso no pide mucho la focalización está en lo otro pero dicho esto pensar que eso es algo de lo que podemos que está bueno prescindir hay un de ese mismo podcast ven que pasan uno tras otro jóvenes industriales hijos de industriales con una energía con unas ganas eso cualquier país yo soy el si piensan en el país como una empresa soy el CEO de esa empresa digo esto es un activo que tengo no lo puedo dejar esto lo tengo que apalancar lo tengo que apoyar eso está puede llevar ser conducido hacia otro lado estamos en este lock-in malo donde por un lado se le ataca a la industria la industria está hacia la defensiva y no tiene la capacidad de plantear algo superador creo que es un lugar de donde el que tenemos que salir la macro claramente no ayuda para eso y había otro punto que ya no una última cuando pensemos en qué sectores qué es la Argentina del futuro porque hay que pensar en sectores y en elegir siempre de alguna forma pero no elegir que hay que tener el gran régimen con las exenciones y ponerle toda la plata a un sector viene una economía tan distorsionada tan inestable que muchas piensen en yo en general en vez de pensar así pienso así en cada industria hay el desafío de la calidad la internacionalización uno empieza a ver yo los chicos les hablo a quien me ha tenido de la luz de profesor sabe lo denso que soy lo llevé a Sinteplasta a los chicos este año a visitar la planta y una empresa pintura no dominan la tecnología como el principio activo de la pintura no sé cómo se llama y sin embargo exportan y qué por qué exportan y porque se dan cuenta que quizás en el mundo cómo se vende en Latinoamérica cómo se vende la pintura no atienden al cliente no le dan asesoría de cómo pintar la casa imagínense yendo a un home depot de esas grandes cadenas que uno está así ve las pinturas no sabe qué comprar y eso maneja ese expertise bueno eso eso es diferenciación de producto capacidad de entender qué es lo que se necesita en el otro mercado en pinturas pinturas nosotros pinturas ¿por qué? bueno así en un montón en todos los sectores se puede eso hay que poner pensar que eso es a donde se puede apuntar desde la política pública los empresarios solo lo pueden hacer si uno les provee los insumos complementarios y alguna coordinación para que eso se pueda hacer yo sinceramente no pienso que eso es utopía es cambiar el chip un poquito de cómo pensamos no pensemos en la gran tecnología no dominan la gran tecnología no dominan los alemanes hacen la pintura que no se seca ellos eso no dominan ellos hacen como no sé cómo se llama pintura como sería el formulado pero desarrollaron algo que los diferencia y que les permite exportar así en todas las industrias hay empresas de ese tipo si yo quisiera dar mi nota optimista en la misma línea de Juan Carlos yo soy un optimista compulsivo aunque las los escenarios no ayuden que parece que hay que hacerlo sobre todo porque a mi pasó yo recorrí todo el país varias veces y me encontré con decenas y decenas de experiencias super importantes en muchas está la iniciativa privada el afán del empresario una vida una historia familiar alguna capacidad especial innovativa en otras hay políticas públicas en casi todos hay infraestructuras públicas porque el que no recurrió a algún programa público si tiene gente formada en la educación pública tiene diferentes infraestructuras que han sido decisivas y determinantes y me parece que esto se multiplica en muchos lugares me parece que es la nota positiva que a pesar de todo Argentina todos podemos ver siempre la mitad medio llena medio vacía del vaso la mitad medio vacía y si tenemos una industria que bueno que es excesivamente mercado internista exporta poco cada vez que se expone mucho a la competencia internacional sufre tiene problemas de productividad bueno también digo Argentina es la economía número 26 del mundo en materia industrial 45 en términos per cápita y la verdad que cuando uno dice bueno ¿cuántos países en el mundo de los 195 ¿cuántos tienen industria? y son pocos son 40 o 50 países del mundo que tienen y los primeros 10 te explican el 90% del producto industrial mundial con lo cual digo esa es la parte digamos de la mitad medio llena del vaso digamos lo que tenemos no es poco no es deteniable obviamente nos puede resultar insatisfactorio y es correcto si no tenemos nada de otra cosa pero me parece que es una base importante y creo que hay que ponerle en valor y me parece que eso le falta mucho yo también celebro el podcast de la fábrica porque va en dirección a lo que planteas vos ¿qué pasa con la sociedad y la producción la industria cuando en la sociedad los valores o modelos que permean son que te haces rico con las criptomonedas o que le llevas la plata cositorto y que lo vas a multiplicar y bueno y se ve menos el ejemplo vuelvo a decir y acá estamos en San Martín que es una ciudad industrial por excelencia y la verdad que está lleno de estas fábricas que bueno más de uno decís ¿y por qué la siguen abriendo? ¿por qué no vendió todo en la crisis anterior y puso toda la guita en la bolsa y se dejó de hinchar y vive más tranquilo? bueno porque hay otra cosa hay valores y hay algo que en la sociedad todavía persiste a pesar de los pesares de las crisis macroeconómicas de la falta de visión estratégica de la política entonces me parece que eso es lo que hay que poner en valor cuidarlo en el mejor de los sentidos y reforzar los ejemplos positivos y sobre todo dicho desde un lugar público no perder nunca la capacidad crítica pero crítica no para flagelarse sino para justamente entender que hay determinadas políticas para determinados momentos yo hoy escucho voy a poner un ejemplo vinculado a tu pregunta hoy escucho un montón de críticas que por qué el gobierno el estado le pone exenciones impositivas o devoluciones de impuestos al mercado libre a ver no le pone discrecionalmente una exención al mercado libre lo que hay es una ley de economía del conocimiento que la votaron todas las fuerzas políticas todas y que es la continuación de una ley de software que empezó en el año 2004 que fue prorrogada en el año 2011 y que ahora sigue con esta ley de economía del conocimiento y que vence en 2029 yo lo que le pediría a la sociedad y en particular al sistema de identidad tecnológico es que empecemos a discutir ahora que no nos pase que lleguemos a 2028 y se junten el Senado y el Diputado y se digan nueva prórroga por 10 años más discutamos si va de la pena para atrás te digo si creo que va de la pena no tanto por el esfuerzo fiscal que me parece que fue mínimo lo que se gastó por la ley de software fue muy poco sino porque me parece que funcionó como una muy buena antena para promover al sector el sector de software tenía menos de 20.000 personas ocupadas a principios de este siglo exportaba creo que 200 millones de dólares bueno multiplicó por 10 estas exportaciones hoy tenemos 150.000 puestos de trabajo formales y pueden haber muchos más digo funcionó esto quiere decir que necesita una promoción eterna probablemente no ahora no caigamos en el maniqueísmo de que nos cae mal fulanito menganito porque eso no suma eso realmente no hace a una política pública consistente a largo plazo me parece que estas son las cosas que creo que hay que revisar y me parece que ahí es una revisión que incluya diferentes sectores de la vida universitaria científico-tecnológica de la política por supuesto y de los sectores económicos y que a lo mejor esta promoción que podemos decir fue exitosa o tuvo sus bemoles requiere una reformulación a futuro y vuelvo a esto con un tema que fue mencionado que es la información la fuente de información que parece un tema clave es decir no se puede hacer política pública de ningún tipo en el aire a ciegas el que hace política monetaria supone que va controlando va sabiendo cómo evoluciona diferentes variables monetarias y sobre esa base toma decisiones qué hacer con la tasa de interés el tipo de cambio etcétera en política productiva pasa lo mismo se faltan fuentes de información fiables confiables creo que ha habido avances algo se comentó en el panel anterior creo que falta mucho y hay muchos temas para discutir también en la política pongo un solo ejemplo y con esto cierro porque ya me deben quedar menos de 30 segundos hace un tiempo leí a modo de ejemplo algo que publica el BNDES que se llama Relatorio de Efectividad que es básicamente un reporte donde el BNDES el Banco Nacional de Desarrollo económico y social de Brasil muestra todas las políticas que implementa pero además pone los datos de esas políticas a disposición de la comunidad entonces se pueden hacer informes de efectividad sobre esas políticas tanto hay desde tesis doctorales tesis de maestría hasta reportes del propio banco y de sectores de la política ahora por ejemplo yo encontré un informe que dice que hicieron un programa de microcréditos en Brasil que fue un fracaso que no funcionó que no generó ninguna de las cosas que pretendían salvo en un estado entonces dijeron bueno que interesante vamos a ver que pasó en ese estado que ahí si funcionó ese programa y encontraron cosas interesantes como que en ese estado de Brasil había ciertas capacidades apoyo de centros tecnológicos de universidades entonces con esa apoyatura técnica ahí si los créditos funcionaban y tenían un efecto positivo entonces digo bueno está buenísimo porque haces política pública aprendes incluso de los errores y sabés que la próxima no hagas ese microcrédito a menos que tengas esa red institucional previamente implementada ahora yo les hago una pregunta ¿qué pasaría en Argentina si se hace ese tipo de análisis y sale que un programa fue un fracaso rotundo? como vos lo piden el día siguiente también es una reflexión que hay que hacer inmediatamente respecto de cómo se trabaja en políticas públicas porque también la política pública argentina ha sido muchas veces judicializada y obviamente hay que judicializar los delitos pero después que las políticas salgan bien o salgan mal depende de un montón de factores vuelvo a decir si encima se trabaja a ciegas porque no hay buena fuente de información que aparte puedan ser discutidas por toda la comunidad no solamente por el ejecutor sino que haya la posibilidad de testear esas premisas y los resultados bueno creo que ahí hay un programa adicional digo esto y cierro porque nos quedan pocos segundos bueno lo bueno es que no sé si tengo mucho para agregar pero por ahí tomo lo último que decía Matías y me parece que es que es bien importante hay esfuerzo yo creo que hay información el tema es que esa información no está bien puesta en valor ¿no? entonces ahí creo que que por lo menos es un 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 paso menos digamos pero hay buena Argentina tiene un montón de información administrativa el tema que no se comparte bueno hay un montón de problemas para eso pero creo que eso difundir vos mencionabas lo del podcast o sea todo lo que pueda generar debate de agenda productiva me parece que que es que es positivo que suma este incluso incluso creo que hay un rol o un desafío de quienes están a cargo de diseñar y de implementar la política pública con quienes legislan muchas veces quienes legislan tienen tienen por ahí otras motivaciones y tampoco por ahí conocen bien los fundamentos y ahí hay un un desafío de que pasa una vez que una iniciativa o un diseño de política pasa a una instancia de debatirse en el congreso y convertirse en ley bueno pasan pueden pasar cosas muy muy de todo tipo pero hay un rol de explicar de que haya digamos más entendimiento de impactos y de por qué ahí creo un punto importante yo también tengo una mirada digamos optimista bueno ya lo dijeron ellos pero creo que casos buenos positivos de exitosos de exportación de innovación hay en muchísimos sectores en la argentina entonces hay un hay un capital sobre el que vale anclarnos de hecho en un contexto como hemos descrito todos muy distorsivo muy inestable desde lo macro por muchísimos años han surgido empresas empresas globales empresas que proveen multinacionales de primer nivel o sea argentina tiene mucho para aún en ese contexto producir exportar generar innovación innovar en servicios en productos en en muchos sentidos obviamente nos hacemos la pregunta de bueno si no existía si tuviéramos un esquema más estable más normal qué potencial nos estamos perdiendo pero en sí creo que hay una base muy digamos una base positiva retomo lo que decía Juan Carlos de cuál es el mindset que tienen muchas veces las empresas con qué van pero bueno esa gimnasia también se le imponen o sea es la gimnasia que está instalada de ir y pedir porque es lo fácil es lo que llega rápido y no confío mucho en que los acuerdos que establezcamos van a ser sostenidos porque viene otro gobierno lo va a cambiar entonces cambiar eso es muy importante eso requiere de acuerdos políticos de mayor plazo y bueno nada por ahí en estos días hay como un gran también como motivación por regular sobre todo aquellas cosas que mucho no conocemos hoy por hoy la discusión de cómo vamos a regular la inteligencia artificial que está más en boga para mí es un gran interrogante yo no sé cuál es la capacidad de quienes están hoy en condiciones de legislar entienden cuál es ese impacto posiblemente muchos no se entiendan no está muy claro pero digamos cómo vamos a aportar desde los espacios de la universidad de los espacios que generan conocimiento técnico a ese tipo de discusiones creo que que es importante porque va a afectar a la política industrial va a afectar a muchas dimensiones en este caso bueno la política productiva que creo que es lo que nos interesa pero buenísimo gracias Paula gracias a todos tenemos una pregunta más del público Natalia no pero bueno tenemos unos minutos más que son ocho minutos en este momento o sea que podemos empezar con tu pregunta gracias vamos para que no quede sola acá hablando de lo que hablo siempre de evidencia no gracias a los tres un lujazo tenemos juntos así de una si me hizo mucho pensar en ese esfuerzo que decía Matías recién que efectivamente se hizo por recopilar evidencia por generar nueva evidencia sobre qué funciona y qué no funciona en los programas de desarrollo productivo específicamente en nuestro país nosotros hicimos este esfuerzo de reconstrucción de la teoría de cambio de la política productiva que puede ser un esfuerzo teórico pero que metodológicamente es indispensable para poder medir y tener información significativa aparecen muchas mediciones o por lo menos 15 bien concretas sobre los efectos que puede tener la política industrial y productiva en variables macro empleo salario salario promedio aumento de las exportaciones entonces les digo a Graceli esas son de alguna manera las variables que nosotros queremos medir para demostrar porque creemos como ustedes que funciona la política industrial ahora cuando yo escucho hablar de los objetivos que pregunta Vale sobre la política industrial veo objetivos mucho más de procesos veo como elementos que están más vinculados a hablarle únicamente a la política industrial entonces me queda la pregunta de si podemos en lugar de pensar en objetivos para la política industrial pensar en resultados de la política industrial es una política que le hable a un sector más amplio que únicamente el industrial que no se quede como en esa endogamia que genera y que reproduce muchas veces los mismos instrumentos que un poco abono a lo que decía Paula entonces nada me quedé pensando en si habíamos hecho mal la teoría de cambio para la medición o si efectivamente le podemos pedir a la política industrial que apunte uno o dos resultados outcomes le decimos los nerds de estos temas y que sean como más significativos del impacto que puede tener a nivel más sistémico yo me preguntaba parafraseando esto que es muy típico en lugar de preguntarnos que puede hacer la macro por la política industrial que puede hacer la política industrial por la macro eso quería decir gracias muy rápido gracias un lujo escucharlos escucharte gracias por esas visiones más optimistas también en este contexto muy rápido porque tenemos poco tiempo yo en realidad pedí el micrófono para pasárselo a Vale para pedirte que hagas un comentario final has investigado muchísimo este tema sos experta te he escuchado además hablando del péndulo famoso me quedó esa vez en ese seminario que hablaste de la cantidad de ministros de economía entonces no me gustaría que por el tiempo nos quedemos sin un comentario final tuyo por favor Vale Arza bueno esto está fuera del libreto porque en realidad yo iba a pasar el micrófono al resto de los panelistas a mi un comentario o sea una pregunta que tengo en la cabeza yo y que no salió en el tema es como como hacer política de desarrollo productivo en un contexto en donde países como Estados Unidos hoy por hoy está invirtiendo un montón en estas políticas en términos de semiconductores como decía Matías y en términos de industria verde ¿cómo nos va a pegar a nosotros esas políticas tan agresivas de desarrollo productivo que se hace en el mundo global para pensar también en los sectores porque si nosotros pensamos en no sé había una pregunta ahí dando vuelta sobre la transición verde ¿no? digo podemos nosotros pensar en profundizar esa transición cuando hay un apoyo muy agresivo desde China y desde Estados Unidos hacia esos sectores o sea ¿qué nivel de competencia podemos tener con el apoyo que podamos dar en estos sectores? me quedó a mí esa reflexión final para pasar el micrófono y que tengan un minutito cada uno para cerrar bueno yo creo que o sea creo que por ahí plantearnos como competir con quizás es quizás eso va a ser difícil no tenemos los recursos no tenemos por ahí ese nivel de capacidades estatales bueno claramente estamos y hablamos desde el principio que estamos como en en un punto distinto sí creo que podemos ser parte de lo que dinamice y lo que dinamice desde lo tecnológico lo que dinamice desde la transición energética de nuevo las bueno por empezar en energía Argentina tiene oportunidades claramente y las está desarrollando de potenciar su desarrollo en lo que es el gas que puede ser una energía de transición que eso financie de alguna manera alguien preguntó en algún momento el financiamiento más a largo plazo el desarrollo de energías alternativas para los cuales también demostró tener capacidades porque lo ha hecho por ahí quedó como a mitad de camino pero hay ahí una digamos una capacidad de seguir desarrollando energías más limpias pero creo que en ese conglomerado justamente Argentina tiene un montón de oportunidades de nuevo y no va a depender de una política de promoción industrial del sector o sea hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura que tienen que ver con acuerdos comerciales digamos hay un montón de cuestiones que van en esa dirección también tiene una trayectoria de conocimiento en esas en esas industrias entonces ahí también hay una posibilidad de inserción en en qué dinamice una economía como los Estados Unidos y en relación a no sé me muevo por ahí Europa o lo primordial de la política de la de net zero la de limitación de exportaciones a productos producidos en contextos de deforestación es un gran desafío y hoy el sector privado está dividido en verlo como una amenaza y como algo y por otro lado si va a ser una realidad bueno yo creo que Argentina tiene posibilidades de reaccionar muy bien de posicionarse frente a otros competidores Argentina no está peor que Brasil está mucho mejor en en deforestación en emisiones de gases de efecto invernadero o sea creo que hay mucho que hay que capitalizar demostrar trabajar mucho hacia el interior con el sector privado y poner eso en valor con sistemas de trazabilidad de posicionamiento de marca obviamente con prácticas productivas que sin dudas hay que hay que en algunos casos mejorar incorporar tecnología y demás yo primero quiero tomar el punto de Natalia que es buenísimo porque yo me quedé con que Argentina como tiene un problema de datos comparado con otros países de Latinoamérica empecemos por ahí tiene malos datos malos datos de firmas hay muchos menos estudios de firmas de efectos de ciertas políticas en distribución de productividades de firmas otros países tienen muchísimo de eso nosotros tenemos muy poco yo vengo enseñando hace mucho y tengo pocos alumnos que quieran hacer porque se van a enfrentar con que no tienen datos que datos es un gran tema falta de datos entonces esa la tenemos en contra pero aún así si es verdad que no tenemos una cultura ni nosotros discutimos la política si no es todo ideológico si hay que hacerlo no hay que hacerlo y nunca discutimos que funciona y que no funciona y creo que tenemos que ir muchísimo este panel podría haber sido de eso funciona el desarrollo de proveedores funciona o no funciona este funciona o no funciona lo haces así o lo haces allá y podríamos estar discutiendo todos estamos de acuerdo con la política industrial en general podríamos estar discutiendo eso y sin embargo estamos en level one todavía ¿hacemos o no hacemos? y eso es una falla nuestra tenemos que nosotros ponernos los pantalones decir esto no esto sí hacer las evaluaciones de impacto cuando no se puede los regímenes lo que tienen que es difícil evaluar impacto con lo que son RCT no se puede decirlo cuando uno hace un régimen quien cumple recibe con los programas como les decía regímenes y programas el programa sí uno puede dividir entonces se pueden hacer mal pero ahora que si vamos idealmente a menos régimen y programas si fuéramos hacia ahí podríamos estar haciendo mucho más diciendo ¿qué funciona? ¿qué no funciona? tenemos que ir hacia ahí justo con Natalia le invité a hacer un grupo de lectura que tenemos vamos a estar a un alumno lo puse a que trabaje es un poco como un survey de lo que sabemos de eso es muy poco lo que sabemos son muy pocos trabajos lo que sabemos de qué funciona y qué no funciona es fundamental eso y creo que tenemos que ir hacia eso a discutir y va a estar buena esa discusión estaría bueno discutir qué sí que no los que no las cosas que no nosotros decirla que no lo digan los neoliberales no sé mi ley nosotros tenemos que decir que no funciona y que sí y con respecto a la pregunta de Valeria yo no sé chips avanzados estamos re lejos de eso donde no nos podemos plantear competir en eso lo que sí podemos competir es dado lo que sí está yo sí digo si yo tuviera estuviera en manejo de la llamémosle el Ministerio de Producción no sé ahora si es coordinación de política tendría un equipo de gente viendo donde porque hay rey llorín algo hay principalmente hacia México hacia Centroamérica entonces estaría tratando si tuviera dirigir el departamento de inteligencia comercial de la agencia de inversiones en vez de poner a un comunicólogo que quiere ir a vender la marca país en base a la imagen del presidente tendría inteligencia comercial que esté como hacen agencias de otros países no estoy inventando es decir en qué cadenas de valor es posible que ante China que no quieren depender de China puede ser que nos quieran comprar más a nosotros y si vos y negociamos con los yanquis les decimos mirá tenemos mirá tenemos acá y vos tendrías más resiliencia porque y quizás nos apoyan nos dan plata estaría haciendo eso bueno dos palabras primero con respecto a lo primero me parece importante justamente evitar estas discusiones que tienden a veces a ideologizar los instrumentos lo cual es absurdo los instrumentos son instrumentos a veces funcionan a veces no a veces hay que calibrarlo y yo he escuchado debates de no sé aportes no reembolsables no crédito subsidiado depende depende qué sector en qué momento para qué tipo de cosas el otro día había un debate muy interesante en twitter donde se agarraron Lucas Liach con mi colega porque por los elementos técnicos y la verdad que los elementos técnicos se usan en todo el mundo es más son la principal el principal mecanismo de llamémoslo de proteccionismo si querés que usan los países más desarrollados es así proteccionismo del siglo XXI básicamente son barreras no arancelarias al ingreso que a veces tienen un fundamento sólido que es bueno cuidar la salud de los consumidores entonces antes de que ingrese no sé un juguete de determinado tipo bueno quiero tener la certeza que ese juguete que se va a llevar a la boca un bebé no tiene algún elemento contaminante me parece lógico que los países cuiden que el producto importado tenga alguna forma que hay un montón de formas de hacerlo y a veces también muchos países lo usan esto para bueno ir un poquito más allá y darle algún esquema de protección a algunas industrias que consideran digamos clave estratégica para sobre todo el que país más usa esto es Estados Unidos el segundo es China ya está con esto les dije todo ahora digo esta cosa de este momento de tener un ministerio de la desregulación hay sectores que a lo mejor necesitan ser desregulados porque tienen regulaciones o burocracia que por ahí que es excesiva en mercados que están maduros y otros que no el ejemplo más claro fue las prepagas el gobierno las desreguló dijo lo que quieran se fue el precio al demonio le están haciendo la guerra a la clase media bueno a ver ni una cosa ni la otra esto me parece que es un punto central y la manera de resolver este falso dilema es actuando con datos con evidencia y con con racionalidad así que bueno tuvimos la propuesta de Juan Carlos y ampliémosla y veamos de qué manera se puede sacar esquemas concretos de análisis y respecto a la pregunta de Valeria a ver como todo yo creo que Argentina desde su posición de país periférico obviamente hay cosas en que puede ser un país que va a ser un limitador limitador tardío llamémoslo como quieran como gusten pero difícilmente pueda liderar alguno de estos sectores que estamos hablando pero creo que tiene un espacio para generar una política productiva y más aún con la competencia geopolítica me parece que bueno con Carlos dio el ejemplo del near shoring que me parece que es un punto importantísimo que hay que indagarlo bien a fondo donde hay oportunidades pero yo agregaría también los mecanismos de negociación que me parece que no son correctamente utilizados porque tienden nuevamente a predominar en la política una visión ideológica de las relaciones internacionales entonces hoy tenés un presidente que te dice no yo me alineo con Estados Unidos y con Israel y con China no quiero decir nada porque son comunistas y la verdad es que en un escenario donde se están matando dos gigantes porque lo que hay es una guerra tremenda digo para que tengan una idea hace tres meses Estados Unidos subió los aranceles de importación en los autos chinos los puso en un 100% 100% alguien quiere importar un auto eléctrico de China vale 10 tiene que pagar otros 10 de arancel de importación esto para que tengan una idea y además hay prohibición de exportaciones de insumos críticos vinculados a semiconductores exigencias a los ingenieros estadounidenses que trabajaban en China de que tienen dos posibilidades o renuncian a su empleo o renuncian a la nacionalidad estadounidense cosas que uno dice bueno esto que tiene que ver con con el libre comercio que se pregona nada nada absolutamente nada ahora digo en este escenario me parece que la actitud más estúpida que se puede tener es alinearse es decir yo soy pro yankee o pro chino que también hay sectores que plantean lo otro ir al bloque contrahegemónico yo buscaría en todo caso negociar y en ese sentido a ver yo no creo que Argentina pueda ser líder tener su Tesla o tener su BYD pero si puede perfectamente plantearse junto con Brasil ser una plataforma de electromovilidad para América del Sur y tal vez para África y en ese sentido bueno el hecho de ser propietarios de litio ustedes saben no es que el litio lo pongo en un paquetito y es una batería es mucho más complejo el tema digo esto porque también escucho esas visiones medio ingenuas ahora bueno uno podría perfectamente en esa competencia geopolítica buscar una negociación que te favorezca entonces decir bueno mira tenemos litio nos interesa que haya automotrices que vengan a desarrollar proyectos de electromovilidad a la región que aprovechen la plataforma que ya existe en Brasil y Argentina que pueda dar una Hilux eléctrica que pueda dar alguna planta automotriz china por ejemplo en Argentina y lo mismo con Estados Unidos que es lo que está haciendo México en sus negociaciones vinculadas al Nier Jorin entonces digo claro si no tenés idea de qué hacer bueno te va a llevar el viento tu política te la van a definir a ver el King Gal el más fuerte yo creo que vos tenés un margen de negociación ahí que insisto esto implica primero tener claro hacia dónde crecer y segundo actuar con pragmatismo en el marco internacional y no caer en estos ideologismos bobos que estamos viendo últimamente en muchos sectores políticos no solamente en el presidente bueno simplemente para agradecerles a los panelistas y a todos los presentes creo que fue súper interesante a pesar de que es el first step ¿no? vamos a seguir con los otros me parece profundizando hacia adelante muchísimas gracias a todos aplausos aplausos aplausos